Acabo de grabar uno de los mejores vídeos de mi canal y la capturadora no lo graba Me duele la mano, esta mano de aquí, me duele la mano De la que le he metido a la silla, tío, le he metido a la silla, tío, me duele la mano No sabéis cuánto, eh... El cabreo que me he pillado ha sido monumental Porque es increíble, tío, porque la capturadora este yo no sé qué le pasa ya Estoy muy cabreado, eh Estoy muy cabreado No es un buen momento ahora mismo para tocarme los huevos Así que espero que no me lo vuelva a hacer Al menos no ahora Bien, estamos en el modo carrera de Paris Saint Germain, como habréis visto en el título y en todas partes Y vamos a hacer un pequeño resumen Porque, a ver, ya no solo digo que es uno de los mejores vídeos por el gameplay El gameplay ha sido perfecto Ha salido todo bien Pero no solo eso, sino que el comentario también había sido muy bueno Comentaba varios temas Es que había sido un vídeo muy bueno Como para perderlo Pero sí, lo hemos perdido Empezamos el episodio contra el Sporting de Portugal El eliminatorio de octavos de final de la Champions Y la ida, lógicamente la jugábamos fuera Y hemos empatado a uno Resultado no demasiado bueno Pero bueno, ahí estaba, ¿no? El resultado Después de eso, teníamos un partido contra el Toulouse Toulouse, el todopoderoso Toulouse No, es broma 5 a 1 5 a 1 el Toulouse en casa Fácil, muy fácil Seguíamos con un partido contra el Lille De nuevo la Liga De nuevo en casa 3 a 0 ganábamos al Lille Fácil, ¿no? De momento bastante fácil todo, ¿no? Bueno, el de Sporting no El de Sporting no Pero la Liga sí Nos tocaba jugar ahora contra el Marsella Fuera de casa Y hemos ganado 1-2 al Marsella Con el equipo suplente Porque el equipo titular Lo seguía manteniendo En el partido en tres semanas Para, de nuevo, la eliminatoria contra el Sporting Que teníamos en unas semanas Pues bien, 1-2 contra el Marsella Y victoria fuera de casa Ha sido fácil Teníamos un partido contra el Lille Como digo, el equipo titular Estaba jugando los partidos en tres semanas Así que bueno En casa contra el Lille Con el equipo titular 4 a 0 Muy fácil Y nos metíamos en las semifinales de la Copa Semis de Copa, ¿eh? Nada mal Después volví a la Liga Después del partido de Copa Veis que en esa semana tenemos tres partidos Teníamos el martes en la Copa El jueves Liga Y el sábado de nuevo Liga Yo no sé quién hace los calendarios Yo no sé quién los hace Pero están mal hechos Porque yo no creo que la vida real sea así No lo creo O al menos si tengo partido de jueves Ponerme partido de domingo O algo así Bueno, habéis visto ya los resultados Contra el Girondis de Bordeaux Hemos empatado a dos Fuera de casa Y vamos a buscar al equipo suplente Y no hemos podido sacar más un empate ¿Qué le vamos a hacer? Y después, pues Me tocaba poner al equipo titular Porque no iba a poner al suplente Que acababa de jugar, ¿no? Estaba más descansado el equipo titular Y además había cuatro días Hasta el partido contra el Sporting Así que yo pienso que era Pensé que era tiempo de sobra Y ganamos a Nancy 2-0 en casa, ¿no? Y llegaba el partido El partido cumbre El partido que nos podía dejar en la mierda Aunque nos podía elevar a lo más alto ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo vais a ver ahora Jugábamos en casa contra el Sporting de Portugal Teníamos un 1-1 de la ida Un gol fuera de casa Muy valioso ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que hemos ganado 3-0 Hombre, hombre En casa contra el Sporting de Portugal ¿Cómo íbamos a fallar? ¿Cómo íbamos a fallar contra el Sporting de Portugal En casa? Era imposible Era imposible fallar en este partido Y aquí, como veis, hemos ganado 3-0 Así que nada Nos metemos en cuartos de la Champions Nos metemos en semifinales en la Copa Seguimos primeros en Liga Y con bastante Bastante Ventaja Y nada Pues no sé qué hacer ahora No van ni cinco minutos No van ni cinco minutos A ver ¿Qué hacemos ahora? A ver, he pensado Antes de empezar Que podríamos llegar al partido este contra el León ¿Vale? Podríamos ver el partido de Mets El partido contra el Orient El partido de la Selección Y ya está O sea, ya está Durante este tiempo Pues también os podría comentar O intentar comentar Los temas que haya comentado En el vídeo que he grabado antes Y que ha desaparecido Podría comentaros un poco los temas A ver Vamos a ir avanzando un poquito Lo primero que comenté Son tres temas Yo creo que tres temas principales Sí Se podría Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Más o menos Contra el Orient Vamos a ir con titulares ¿No? Fuera de casa Sí, yo creo que sí Bueno, han bajado unos cuantos jugadores De hecho No he visto ni cuáles han sido Ha bajado Tiago Silva Ha bajado Di María creo también Di María tiene 29 años Y está dando un buen rendimiento No sé por qué ha bajado Tiago Silva también está dando un buen rendimiento Tiago Silva Bueno, Tiago Silva tienen 32 Pero Di María tiene 29 años Y ha bajado No lo entiendo Vamos a ver si ha bajado alguien más Antes de seguir No, no parece que haya bajado Bueno, Fonte Fonte sí que ha bajado uno más Tenía 83 cuando llegó Tío, ya va por 81 Madre mía Madre mía Fonte le queda un poquito en el equipo Le queda lo que termina El tiempo de terminar esta temporada Bueno El primer tema que comentaba Era que estoy volviendo a subir vídeos A mi canal de secundario ¿Vale? Ya sabéis que estoy subiendo Mucho contenido Diferente Muchos juegos diferentes Ahora mismo tengo activos Una serie de Pokémon Oro Una de Call of Duty Estoy subiendo Dragon Ball Xenoverse 2 Estoy subiendo Thief Dentro de poco subiremos Spiro 2 Spiro 2 ¿Qué ganas tengo de subirlo? Bastante juegos Bastante juegos Sí Creo que le podríais dar una oportunidad ¿No? Al canal secundario Vamos a marcar un gol ahora ¿No? ¿Empate? No, no, no No me gusta No me gusta No me gusta empatar contra el Lorien Porque el Lorien no es un equipo fuerte Bueno, da igual Nada, solo eso Comentar un poco Que estoy subiendo de nuevo vídeos Al canal secundario Y bueno Lo tenéis en la descripción Si os queréis pasar Me gustaría Me gustaría que os pasase Que os suscribíais Y todo eso Pero claro Si no os gusta el contenido Es una tontería ¿Vale? Tampoco os voy a No os voy a obligar a suscribiros Si os queréis pasar Ver un poco el contenido Que estoy subiendo Y darle una oportunidad Pues adelante Si no, pues nada Pues ahí está Un poco más tengo que decir ¿Qué más? Eso por un lado A ver A ver, a ver, a ver Porque Lucas Tiene que ir con la selección Filipe Filipe Luis Filipe Luis Filipe Luis Se va a quedar fuera Porque es que tengo Marcelo y tengo Alexandro ¿Para qué quiero Filipe Luis? Es una tontería Es que si estoy viendo Que está afuera Es el compañero Julio César Y no sé por qué Podríamos llevar A algún jugador más No sé Veo que tengo muchos centrales Voy a quitar algo Danilo No sonrías tanto Danilo No sonrías tanto Voy a llevarme Voy a llevarme Voy a llevarme A Paulinho ¿Están en juego? Esto no lo sabía yo Paulinho creía Que no estaban en juego Están en juego Paulinho Paulinho ya sabéis Que está en China Ella borra fina Bueno Comentado el tema Del canal secundario Otro tema Que quería comentar Que es importante Yo creo Es el tema De los directos Quiero que vuelva A los directos Quiero volver a hacer directos De hecho Tenía pensado Hacer un directo Del modo carrera De Wolfsburgo El fin de semana que viene ¿Cuál es el problema? El problema es que El fin de semana que viene Casi seguro me voy a ir De vacaciones Entonces Claro Si me voy de vacaciones El fin de semana Pues es imposible Que haga un directo Y ya la cosa sería Y aplazarlo A una semana después Sería una locura ¿Por qué sería una locura? Porque Para ese entonces Para dentro de dos semanas Yo estoy casi seguro De que habremos acabado Las temporadas De todos los modo carrera Y claro No voy a hacer Un directo De modo carrera De Wolfsburgo Cuando haya acabado Las temporadas Y todos los demás Modo carrera ¿No? Es un poco tontería Entonces Ya veremos Ya veremos Pero vaya Tengo muchas ganas De hacer directos Casimino Casimino se va a quedar ahí Casimino se va a quedar ahí ¿A quién pongo ¿A quién pongo? ¿A quién pongo? Si no Podría poner a Oscar Pero tendría que retrasar A Coutinho O poner a Oscar DMC Bueno un momento Vamos a jugar con mi formación Vamos a jugar con la 4-3-3 Con tensión ¿Jugamos con Luis Gustavo? Joder Es que jugar con Luis Gustavo Y Casimino Un poco Un poco defensivo eso ¿No? Es un poco defensivo eso Podría poner a Oscar ¿No? Incluso Y Douglas Costa No está tampoco Podría poner a Douglas Costa Aquí de medio centro Voy a poner a Douglas Costa De medio centro Sí Yo creo que lo puede hacer bien El que creo que sobra Ahí un poco Es Jonás Pero es que En Brasil En los últimos años Tampoco es que tenga Un trato entero Referencia Pues nada Se va a quedar esto así Quiero volver a hacer directos No sé cuándo van a volver A los directos Pero espero que sea Dentro de poco Y espero que sea Lógicamente en modo carrera Haciendo fichajes ¿No? Que es lo que más os gusta A vosotros Y lo que más me gusta A mí Quitando eso ya He hablado de un tema He hablado de otro Queda el tercer tema Es un tercer tema Pero es un tercer tema Que ha englobado Dos puntos En este tercer tema Vamos a hablar un poco Sobre el tema De los youtubers En modo carrera El otro día Me entró curiosidad ¿No? Y me puse a buscar un poco ¿No? Buscar un poco Quienes eran los youtubers Con más suscriptores En modo carrera Y todo eso Para ver un poco El contenido que hacían Y qué diferencia había Con el mío El primero Como ya sabéis Espero que sea ese Y no estar equivocándome Pero vaya Creo que el primero De habla hispana Es Josemanu46 Me imagino que todos Lo conocéis O casi todos Creo Que es el que más Suscriptores tiene Corregidme Corregidme en comentarios Si me equivoco Pero diría que es él Eh... Josemanu Sube un contenido Bastante Bastante interesante ¿No? Sube un contenido Más o menos Podríamos decir Que es sobre curiosidades De modo carrera ¿No? Eh... Que si Qué pasa en modo carrera En el final de modo carrera ¿No? En el año 2031 ¿No? Que es cuando acaba Este año Eh... Que si el jugador Con peor valoración De modo carrera Con un jugador De un punto de valoración Solo Que si No sé, tío Que si cuando en FIFA 16 Puso a Messi de portero Y también hizo modo carrera Con él ¿No? Hace cosas muy curiosas, tío Cosas que llaman mucho la atención Y sinceramente Ese contenido me gusta muchísimo, tío Me gusta mucho Ese contenido que hace Algunos vídeos Más que otros, lógicamente Pero... Todos los vídeos estos De curiosidades Sobre modo carrera Que hace Me gustan bastante Pero vamos a hablar un poco más Eso ha quedado claro Que me gusta ¿No? Ha quedado claro Que no se me vaya a enfadar nadie Pero vamos a hablar un poco ahora Sobre sus series de modo carrera ¿Vale? Porque también Alguna serie hace de modo carrera Y sinceramente Os tengo que decir Si yo tuviese que ver Alguien de modo carrera No sería él No sería él Sus series de modo carrera La verdad es que Las veo bastante aburridas No me llaman nada la atención Es que... No No me gusta nada Sinceramente No me gusta nada, tío Y el hecho de jugar partidos Ya es algo que... Ahora vamos a hablar Más a fondo Sobre el tema de jugar partidos Pero bueno No me gusta nada El tema de jugar partidos Ya lo sabéis Y la verdad es que Sus series de modo carrera En mi opinión Dejan mucho que desear Para ser el youtuber Con más suscriptores De modo carrera Porque su contenido Es básicamente modo carrera Alguna vez ha podido subir Otro vídeo Pero... Básicamente es modo carrera Es como mi contenido ¿No? Mi contenido es modo carrera Básicamente Modo carrera Liga Master Alguna vez Si he subido otra cosa ¿No? 10 y 11 Estoy subiendo ahora Pero... El contenido principal Es modo carrera Y sinceramente Para ser youtuber Con más suscriptores En modo carrera Sus series en modo carrera Dejan mucho que desear También es verdad Que he dicho que Sus otros vídeos Pues son muy interesantes Y... Me gustan bastante Pero... Lo que viene a ser Las series en modo carrera Tal y como yo hago No me gustan demasiado No No me gustan nada Vaya Estuve buscando un poco Youtubers de habla hispana De habla hispana no Españoles quiero decir José Manu no es español Eh... Y encontré a Maverick Eh... Maverick no sé si lo conoceréis Es un youtuber de modo carrera Como he dicho Y... Básicamente Es y... Él no es como José Manu Que sube curiosidades Curiosidades y eso Sino que Maverick Si que se centra más En hacer series de modo carrera ¿No? Tal y como yo hago Pues bien He estado... He estado viendo Estas últimas ¿No? Que tiene He estado viendo un poco así La del Rayo Rayo Vallecano Y la verdad No... No me ha gustado Tengo que ser sincero No me ha gustado nada ¿Por qué? Preguntaréis Para que no haya visto Esa serie Pues básicamente Está en la tercera temporada Y está jugando a la Champions Bueno está clasificado Para la Champions Con el Rayo Acaba de empezar La tercera temporada Y está clasificado Para jugar Esa tercera temporada En Champions Claro es que ves eso Y dices Vale Pues está muy bien Está muy bien ¿No? Jugar Champions Con el Rayo Vallecano A ver ¿Por qué está jugando a Champions? No es porque sea buenísimo Sea el mejor entrenador Del mundo Ni porque haga unos fichajes De la hostia Que no lo sé Puede que se los haga Pero vaya Básicamente está ahí Porque Juega partidos Juega partidos Y consigue cosas Que sin jugar partidos No se pueden conseguir Consigue cosas Que no son Para nada Realistas Porque Decidme si es realista Que el Rayo Vallecano Este jugando a la Champions En dos temporadas Eso no va a ocurrir nunca Primero de todo Porque el Rayo Vallecano En el año que viene Se va a quedar en segunda Eso es una realidad Que no se me vaya a enfadar Nadie del Rayo Pero el Rayo No está luchando Por el ascenso Debería estar luchando Por el ascenso Pero no está haciéndolo Entonces El hecho de jugar partidos El hecho de que él juegue partidos Hace que gane partidos Y hace que esas victorias Acaben significando títulos Porque no solo es No es que esté clasificado Por la Champions Que ha quedado Tercero o cuarto No, no, no Es que ha ganado la Liga Es que ha ganado la Liga Española Bueno Si ganas una Liga Con el Rayo Vallecano Pues Pues a ver ¿Dónde está el realismo? Y buscad el realismo Porque yo no lo encuentro Yo no lo encuentro Sinceramente No tengo nada En contra de Maverick Pero él y yo Tenemos dos visiones Totalmente distintas De lo que viene a ser El modo carrera Porque yo Para mí el modo carrera Es un modo en el que Yo soy el entrenador Yo hago mis fichajes Los jugadores que me gustan Hago mis alineaciones Mis formaciones Mis tácticas Y después vamos a una simulación A veces demasiado aleatoria En la que puedes ir bien O puedes ir mal En cambio si yo juego un partido Siempre va a ir bien Y siempre va a ir bien Y siempre voy a ganar Y voy a estar ganando Y ganando Y ganando Y voy a acabar ganando Títulos Y títulos Y títulos Y títulos Y títulos Y títulos Y si no pierdo ¿Qué pasa? Pues que me voy a acabar aburriendo Me voy a acabar aburriendo De ganar tantos títulos ¿No? En algún momento me voy a aburrir Tío Van a ir desde el mes Gracias Poco os llevo Yo no entiendo A qué entrenadores se lo dan En algunos momentos Pero bueno Lo que digo Que Jugar partidos Le quita Muchísimo 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 Realismo Al modo carrera Que yo no estoy en contra De que juegue partidos No estoy en contra Para nada De que juegue partidos Pero es que Es que no tiene realismo eso Es que yo podría hacer lo mismo Yo podría coger un equipo De cuarta división inglesa Y ganar la Champions Que claro Sería muy divertido Mucha risa Ja 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 Pero jugar contra la máquina Es muy fácil Que yo también puedo hacerlo Y puedo ganar a la máquina Pero eso no tiene realismo No estás haciendo Un modo carrera Real Mis modos carrera Son reales En el Wolfsburg He acabado segundo He estado muchísimo tiempo Primero Que no me lo creo Ni yo Pero claro Después se ha notado La calidad Se ha notado La calidad De un equipo U otro Se ha notado Que el Bayern Tiene más calidad Que mi equipo Aunque al final He acabado Por delante del Bayern Pero bueno Se nota que el Leverkusen Tiene más calidad Que mi equipo Pedazo de spoiler Para el que no haya visto El modo carrera de Wolfsburg Da igual Se nota que el Bayern Leverkusen Tiene mejor equipo Que el mío Aguanta más los partidos Y acaba consiguiendo Mejores resultados Si yo hubiese jugado Los partidos Cuando estaba primero Si hubiese Si cuando tenía Esa buena racha Y estaba yo primero Y el Leverkusen por detrás Yo Hubiese empezado A Si en ese momento Hubiese empezado A jugar partidos Yo habría seguido ganando Y ganando Y ganando Y habría seguido en el top Y el Leverkusen No me habría podido alcanzar Por mucho mejor equipo Que tuviese el Leverkusen Y habría acabado ganando Yo la liga Pero eso no hubiese sido real No hubiese sido real Porque mi equipo No es capaz De mantener una racha Tan larga De victorias Como la que hubiese sido Necesaria para ganar la liga Es lo que quiero explicar Un poco Jugar partidos Le quita muchísimo Realismo Y yo no sé Que pasa Que parece que yo Tengo una visión Totalmente distinta De modo carrera De la que tienen los demás Pero sinceramente Yo para jugar partidos Me voy a cualquier otro modo De FIFA Que FIFA tiene un montón De modos Y en todo se juega partidos Pero el modo carrera Es el único modo El único El único modo En el que No hay una necesidad Real De jugar partidos Es el único modo En el que puede simular Los partidos Es que yo para jugar partidos Me voy a Ultimate Team Me voy a temporadas Me voy a temporadas cooperativas Me voy a clubes pro Me voy a donde sea Pero no juego modo carrera Yo para jugar partidos Me voy a otro modo El modo carrera Es para ser yo el entrenador Para poner mis formaciones Mis tácticas Los jugadores que yo quiera Los ficho Los vendo Hago los equipos A mi manera Como a mí me gusta tenerlo Tío Con mis 22 jugadores Mi 11 titular Mi 11 suplente Y ya está Tío Así es para mí El modo carrera Pero para otras personas No Para la mayoría de personas No es así Para la mayoría de jugadores De modo carrera Hay que jugar partidos Hay que golear a los equipos Hay que Hay que ver partidos jugados Hay que ver partidos jugados Y yo no lo veo así Yo no lo veo así Sinceramente Y todos los días Me llega un montón de mensajes De gente diciéndome Que por qué no juego partidos Al modo carrera La principal razón Por la que no juego partidos Al modo carrera Es porque le quita realismo Al juego Y eso es una realidad No me estoy inventando nada Le quita realismo Mirad lo que ha conseguido Maverick Que ha metido al rayo En la Champions Que va a ganar la Champions Con el rayo Por favor Eso simulando partidos No se puede conseguir en la vida Y eso en la vida real No se puede conseguir Eso en la vida real No va a ocurrir nunca en la vida ¿Vale? Espero que haya quedado claro Que no estoy criticando a nadie Pero cada uno tiene su forma De ver el modo carrera Y La mía Es muy distinta a la suya Y a la de muchos de vosotros Que me lo decís a diario Que jueguen partidos En fin En fin Al final Al final me va a quedar El vídeo más largo este Que el otro Me va a quedar más largo Al final con la tontería Bueno Vamos a simular este partido Contra el Mets ¿Tenemos un partido después o algo? Sí Contra León en casa Nos ha tocado la Roma Y la vuelta en casa Joder Nos ha tocado un rival fácil Y el Bayern Leverkusen Ha eliminado al Barça Madre mía Y está el Arsenal El Arsenal Y el Leverkusen La Roma El PSG Pero que eliminatorias De Champions Son estas Que cuartos de final De la Champions Son estas Que cuartos de final De la Champions Son estos Tío La copa Madre mía El Ajax Contra el Mónaco Vale Nos tocará seguramente El Mónaco En la final En la Copa de la Liga Ya tenemos al Lille ¿Dónde está la Champions? La Champions La Copa de Campeones Arsenal Leverkusen Ah no Joder Pensaba que estaba Leverkusen Con el Barça Me sonaba Que estaba Leverkusen Con el Barça No pues El Barça Ha tocado El Bayern De Múnich A lo mejor El resultado Ese que yo he visto Era de la fase De grupos Puede ser El Barça Ha eliminado al Bayern Y están el Sevilla El Madrid Y la Juve Nos ha tocado El equipo más fácil Bueno Junto al Leverkusen Son los equipos más fáciles Vale pues está muy bien Están el Barça Y el Madrid Aún en la competición Pero ha caído ya el Bayern Ha caído el City Contra la Roma De hecho Han caído Han caído equipos fuertes ya Han caído equipos fuertes ya Equipos fuertes realmente Queda el Madrid Y el Barça La Juve También se podría considerar En fin Eh Solo he hablado Solo he hablado De estos dos youtubers Porque son los que conozco Vale En comentarios Me podéis dejar más Por si queréis que hable En otro episodio En otro vídeo Y nada Son los dos que yo he visto Básicamente Y son de los que os puedo hablar Si me dejáis en comentarios Alguno más Pues intentaré Echarle un ojo A su contenido Y hablar un poco Hablar un poco Opinar Dar mi opinión Eh Sin más ¿No? Yo sabéis que no No quiero criticar a nadie Yo no me he metido con nadie Simplemente doy mi opinión Mi punto de vista Y sinceramente Tenemos dos opiniones Dos Dos maneras de jugar En el modo carrera Totalmente distintas No estoy diciendo Que la suya sea mala Ni que la mía sea buena Pero Son distintas Son distintas Distintas Y a cada uno Pues le puede gustar una U otra En fin Espero que os haya gustado Este episodio Eh A la segunda A la segunda intento Porque mi capturadora Es grandiosa Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Espero que os haya gustado Y nos vemos Nos vemos en la próxima Voy a dejar de Voy a callarme ya Adiós